Mi amor, te voy a decir algo que nunca nadie lo ha dicho Y a mi hermano y lo hago Pero fueron cosas que pasaron de chamaquito y normal, él me va a entender Anuel quería bajar ahora en que abuelo, tú me enamoraste Del clima, no quería bajar, no lo hago Lo bajo y me dijo a mí para que yo fuera a grabar mi tema